Hola Nakamas, bienvenidos una vez más. Se acaban de filtrar los primeros spoilers del capítulo 1055 de One Piece, los cuales son cuatro vistas. La primera es que no hay nada sobre los Chichibukai en este capítulo. La segunda es que a los fanáticos del Almirante no les gustará este capítulo. La tercera es que a los fanáticos de Yonko les gustará este capítulo. Y la cuarta y última es... Su haki de Conquistador es otra cosa. ¿Se referirán al haki de Shanks? ¿Acaso veremos otro flashback o veremos la pelea de Shanks contra Grimbull? Hay muchas posibilidades. ¿Qué opinas tú Nakama? Déjame tu opinión en los comentarios. Y recuerda dejar tu pulgar arriba y suscríbete para ver más videos de One Piece. Nos vemos en la próxima.